¡Largaron! El premio Small Gold. Rápido, asume la vanguardia por el lado interior de pista, el 1, el 3, el 4, paridos, por fuera la buscar, la número 5, la quinta ubicación que existe, abriga tablas el 2, más atrás las en el 6 y el 8, descontado de los primeros metros, el 4 por fuera, con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, el 3. Y más abierta, la cuarta ubicación, la 10, el número 5, a 4 largos quedan el 2, apareada con el 7, más atrás quedan el 8, a cuerpo de esta cierra la marcha el 6, mitad de codo, siempre el 4 al frente, cuerpo de ventaja sobre el 1 y el 5 que salen a buscarla, se queda el 3, gana terreno por el lado interior de pista, el 7, entre ambas queda el 2, más atrás el 8, y el 6 pisa la competidora a la recta final, el 4 intenta la escapada con 3 largos de ventaja sobre la número 1, abierta el 5 y el 7, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, siempre el 4 marcando el camino amplio, ventaja sobre el 7, que rápido, ahora sale a buscarla, desde el fondo abrigada, atrás el 2, más atrás el 5, 120 metros finales, el 4 mantiene ventaja sobre el 7, el 2, el 1 y el 5, van en busca del disco, en una misma línea, en el último salto, el 7, le saca ventaja al 4, tercero al 2 y cruzaron al disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!